Shakira con Bizarrap, La Fuerte. Voy a estar reaccionando y analizando con vosotros en este vídeo la última canción de Shakira con Bizarrap, que es La Fuerte. Dentro de su álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Ya sabéis que estaba reaccionando a las canciones de Shakira, y bueno, voy poco a poco porque me han pillado las semanas antes del medio y muchas reacciones que hacer. Entonces, en este vídeo ya nos toca reaccionar a La Fuerte. Por favor, quédate hasta el final y me dejas al final un comentario a ver qué te parece esta canción, Shakira, con Bizarrap. A ver qué te ha parecido, ¿vale? A ver si te ha gustado tanto como la sesión que hicieron de Bizarrap. ¿Vale? Antes de ir con el vídeo que vamos enseguida, por favor, suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones sin la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos, así que para que no te pierdas los próximos, sobre todo de Shakira, que voy a estar reaccionando a alguno más, suscríbete, por favor, por aquí. Suscríbete, venga, hazlo ahora. Y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Bueno, vamos con ello ya. Lo tengo preparado por aquí. Vamos a disfrutarlo juntos y vamos a reaccionarlo a ver qué nos depara. No lo he visto, ¿eh? Así que vamos allá. Vale, de momento parece como ritmo cañero. No os he dicho, pero de esta solo está el audio. Ya reaccionaremos al videoclip cuando esté. Pero bueno, que nos vale igual, ¿no? Así nos centramos un poquito más en la música. Vale, ok. Ya escuchamos el timbre de Shakira. Por cierto, la fuerte... Dice Shakira que Bizarrap le saca lo mejor de ella, ¿no? Eso es lo que dice. Y la fuerte habla como un poquito de lucha interna, de superar una ruptura, vamos a decir, ¿no? Ese momento de que quieres superarlo, que sabes que no te merece la pena estar más ahí y pensar más en eso, pero sigues ahí con la intensidad, con el dolor dentro, pues eso un poco. Desde la última vez te hubiera gozado más, pero no te aproveché. Dígate qué falsete más bonito. Pero no, pero no te aproveché. Eso ha sido falsete, ¿no? Porque ha hecho... Pero, pero no, pero no te aproveché. Creer que no tenías caducidad. Guardé besos para después. Con las ganas me quedé. Sí, se toca, se nota mucho el toque Bizarrap, ¿no? El toque electrónico así, como con ritmo por abajo, ¿no? Ese electrónico que tanto es de la personalidad de Bizarrap, pues se nota mucho. Y por debajo ya aparece un ritmito, parece como de un teclado. Tan, 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 tan. Si no te busco es que también tengo mi orgullo. No pienses que no te extraño. Bueno, seguimos escuchando un poco a Shakira, un poco nasal. Na, 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 na. La típica voz de Shakira que nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Que yo en este disco he descubierto que Shakira puede hacer un poco de todo, ¿no? Nasaliza la voz, engola, pero de repente no lo hace. Va a unos agudos tremendos. O sea, me ha sorprendido mucho. Ya sabía que era muy buena, ¿eh? Pero yo pensaba que la nasalización la hacía siempre porque así cantaba. Pero no, no. Lo hace porque quiere. Otra noche más que engolgo la fuerte. Vale, 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 vale. O sea, esto es cañero, ¿eh? Esto es de escuchar este verano en fiestas y en discoteca. Pa, 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 pam. Pa, pam, pa, pa. Todo esto cañero. Que este es el estribillo. Si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente. Esto es lo que dice, lo que estábamos diciendo un poquito. No te olvido por más que parece, ¿no? O sea, es una mezcla como es, primero, un arrepentimiento y añoranza después de una ruptura amorosa. O sea, después de Piqué, claramente. Después de su ex marido. Pero al mismo tiempo, como una complejidad, un lío emocional que tienes. Pues si te ha pasado alguna vez una ruptura amorosa, pues esa complejidad emocional que sigue, que pasa después de una ruptura. Vale, y ya la hemos visto en varias canciones metiendo como una parte más rapeada, más, vamos a decir, hablada. No es rap 100%, pero es una parte más hablada, como unos, vamos a decir, unas frases ahí. Mentiras, no me sale el nombre ahora. No, no es frase lo que quería decir. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Como unas frases ahí rapeadas, habladas. Se nota un poquito el estilo Biza ahí a tope, ¿eh? O sea, se le nota... Me imagino que esta canción la ha producido Bizarrap. Será así, ¿no? Bizarrap es productor, por lo tanto, habrá sido la producción de él. Entiendo, entiendo, ¿no? O por lo menos con el equipo de Sakira y con él. Se le ve un poquito influencia también de electrónica, de trap también un poquito de vez en cuando, ¿no? Bueno, un poco así. ¿Qué pensáis del disco de Sakira? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido en general? Me gustaría saber vuestras opiniones de esta canción y de todo en general, ¿no? Porque creo que, bueno, pues ha hecho un trabajo diferente. Ha hecho tanto... Pues mira, hemos escuchado una canción rockera, una canción mexicana, luego esta puntería con Cardi B... Bueno, un montón de cosas. ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios, ¿no? Que me gustaría así crear un poquito de debate sobre el disco. Fíjate cómo va creciendo, encreciendo la música y sobre todo va poco a poco yendo al agudo. Y sí que se le nota detrás como la voz un poco tuneada, ¿no? Como decimos a veces los músicos así de clásica que soy yo. Pero muy bonita, ¿eh? O sea, se le nota el toque de Ibiza claramente todo el rato. Y esa barbaridad de esos agudos, eso parecían... ¿Eso lo haces Akira de verdad? ¿Lo haces Akira de verdad de tesitura? No, no. Ahí arriba. Qué fuerte. A ver, vamos a escuchar el beat. Está diciendo otra noche más que me hago la fuerte. O sea, es como darle la sensación de que eres fuerte, de que eres, pues eso, potente. O sea, que tienes fortaleza. Aunque por dentro no lo sea, ¿no? Fíjate, esto es otro recurso muy utilizado de Akira. No te olvides. No te olvides. Uy, uy. Con un swipe, un... No sé cómo se llama. Para arriba, ¿no? Como un pequeño portamento para arriba. Ahí, parte electrónica. No sé qué te parece a ti, pero la parte electrónica sí es muy cañera. Como mucho ritmo, ¿no? O sea, como muy... De llegar adentro, parece. Parece un poco como que podríamos estar de chill out o de after o algo así. O sea, como tranquis, ¿no? O sea, parece una música como... Como tranquis. O sea, cañera, pero como... Venga, vamos a charlar, vamos a estar tranquilos. Me da la sensación a mí, ¿no? Ese momento de la noche que, bueno, ya lo has dado un poquito todo y que lo comentas. Esta voz, por ejemplo, es plana. Si tú quieres... Así, plana, me refiero... Cuando decimos plana es que es horizontal, ¿no? No hace... Si tú quieres... Hace... Si tú quieres... Un poquito airada también. Esos agudos son tremendos, ¿eh? O sea, ¿de verdad llega a Shakira ahí arriba? O sea, quiero decir, no es que lo cuestione, pero es que es muy arriba, ¿eh? No, súper arriba, ¿eh? Evidentemente tiene ahí la producción, ¿no? La postproducción o la producción del Biza que la ayuda. Y ahí ha introducido una variación, ¿no? Otra noche más que me hago la fuerte... Eso es una variación respecto a la primera vez. Cogí tu número y pa' qué si ya me lo sé. O sea, estará hablando de cómo conoció a su relación, igual, ¿no? Me imagino. Aquí les estamos escuchando 100% el sonido Biza, ¿no? El sonido Bizarrap por detrás. Todos estos efectos del final son un Bizarrap total. Fíjate, ¿eh? Fíjate qué combinación han hecho estos dos. Me parece muy curioso, pero al mismo tiempo me alegra... O sea, curioso, pero bonito el trabajo que han hecho. A ver... Sí, ya ha terminado, parece ser. Bueno, la vamos a dejar por aquí. No tengo muchos sitios para dejarle porque es un audio. Pero, bueno, interesante, ¿no? Esa combinación de géneros, vamos a decir, de rasgos más que de géneros. Y esa influencia a Bizarrap que se nota muchísimo, ¿no? Un trabajo interesante. Desde luego, fue muy interesante y muy potente el trabajo que hicieron la primera vez. El de las mujeres y ya no lloran las mujeres facturas, vamos a decir. Que, por cierto, le ha dado el título al álbum porque fue un hit, todo un hit, ¿no? Creo que fue el año pasado. Y, vamos, todo el mundo lo conoce, todo el mundo... Es que incluso me pasó hace poco que en un pueblo remoto los niños se la conocían, ¿no? O sea, que había muy pocos habitantes y los niños se la conocían en él. Pero, bueno, eso, que ha sido súper potente. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Déjame, por favor, en comentarios, en un comentario, tus impresiones sobre qué te ha parecido la colaboración. Cuéntame un poquito más sobre qué te ha parecido el álbum, qué te evoca todo esto. Si quieres complementar cualquier información, eres bienvenido por aquí. Y recuerda, por favor, para no perderte los próximos vídeos, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Estamos ya llegando a 50.000, en breve ya llegamos. Así que vamos a... Ya lo siguiente se irá por los 100.000, me ayudáis mucho con vuestra suscripción. Y sobre todo, que sepas que también me estás ayudando... Bueno, suscríbete y activa las notificaciones, como te digo siempre, para no perderte los próximos. Y también me ayudas muchísimo si me dejas un buen like en el vídeo. Si te ha gustado, déjame un buen like, que así me ayudas mucho en la interacción del vídeo. Y también déjame un comentario, como ya te he dicho, con tu opinión. Y por último, que sepas que también me estás ayudando mucho, que sí compartes el vídeo. Si estás de alguna persona de tu entorno que le guste Shakira, que le pueda gustar esta colaboración de Shakira Vizarrap, o que le gusten este tipo de reacciones musicales, pues qué mejor que regalarle un momento de felicidad hoy. Compártelo el vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo, copia el link del vídeo por aquí arriba, y envíaselo a esa persona que tengas en mente, te comuniques con ella por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook. Y así me estás ayudando dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música, porque como ya sabes, la música es alegría y es felicidad, y además entretenimiento. Pues le estamos ayudando mucho a esa persona que tengas en mente, si comparte este vídeo con esa persona, que le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. ¿Ok? Y seguramente esa persona te lo agradezca después. Y segundo, me ayudas mucho si compartes el vídeo a que mi canal Juanlu Music siga creciendo, y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Que, bueno, esto es una realidad, que para que yo pueda seguir creando contenido, y cada día mejor, etcétera, etcétera, y trayendo nuevos vídeos, pues necesito vuestra colaboración, y me ayudáis mucho compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal. ¿Ok? Así que hace eso, por favor. Espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres dejarme cualquier sugerencia o nuevos temas, o cualquier cosa que creas que me puede parecer interesante para yo realizar futuras reacciones, pues soy todo oídos, soy todo ojos, me servís mucho de inspiración siempre en vuestros comentarios, que siempre los tengo en cuenta. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo, espero que tengas un gran día, un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo. Chao.